Hola, hoy vamos a hacer una ensalada de garbanzos. Esta receta toma 25 minutos y hace dos porciones. Los ingredientes que van a necesitar son una lata de garbanzos escurridos y enjuagados, un tallo de apio picado, media chile jalapeño picado, dos dientes de ajo picados, una cucharadita de jugo de limón o una cucharada de jugo de lima, sal y pimienta al gusto, una cucharadita de miel, tres cucharadas de líquido de la lata de garbanzos, dos cucharadas de aceite de oliva, cuarta taza de cebolla morrada picada, y dos cucharadas de cilantro picado. Vamos a empezar. Agregue hasta dos cucharadas de líquido de garbanzo para ayudar a titular los garbanzos. Combine sal, pimienta, una cucharada de líquido de garbanzos, aceite de oliva, miel y ajo, y pata todos los ingredientes juntos. Finalmente, agregue las verduras picadas, el jugo de limón y el aderezo a los garbanzos y mezcle bien. Los garbanzos son una gran fuente de proteína estable y nos proporcionan mucha fibra, vitaminas B y hierro. Puede comer esta ensalada en un sándwich para el almuerzo o con galletas de trigo integral para un bocadillo nutritivo. ¡Buen provecho!